Vamos a por nuestra primera historia tío Vamos a ver la historia Tenemos que jugar, tenemos que llegar al rango 3 Y para ello vamos a empezar las historias En las historias puedes jugar contra equipos jugadores que aparecen en el cómic original Ojo chicos Ahí está, historias, eventos Eventos por tiempo limitado Hay 3 tipos de historias, las historias normales, las de evento Y las de juego compartido En las historias normales puedes enfrentarte con los legendarios Equipos del cómic Mientras revives las aventuras de su bacha Oh que guay Los eventos son historias especiales a las que puedes acceder Durante periodos determinados Hay rivales que solo aparecen aquí y las recompensas son atractivas Así que no dejes de participar Antes de lanzarte a conquistar otros modos ¿Has entendido mi explicación sobre las historias? Si entendido, perfecto Vale chicos, vamos a jugar la primera historia chicos Madre mía, mira todas las historias que hay chicos Bueno estas no están bloqueadas aún Pero podemos empezar por la escuela secundaria Venga, vamos Comienza la leyenda Ojo, hay un diálogo Vamos a ver que pasa aquí chicos Comienza la leyenda Vamos allá Oh, que pasa Mira, mira, cuando es pequeño Vamos allá chicos El chico cuyo mejor amigo era un balón de fútbol Uhhh Wow, que recuerdos Que recuerdos chicos Mark Lenders Roberto Cedillo Roberto Cedillo Es en español Que guay Que guay, que guay Dos años después Jolín Como mola esto Mira Cuando ya son mayores Joder, que mayores ¿No? Dos años consecutivos Ted Carter Johnny Mason Bob Denver Bruce Harper Y Paul Dallamore Wow Wow Que guay Dios Que recuerdos Joder Que pasada El juego Misión ¿Ya he cumplido la misión? A ver si hay algún desafío Algo Mira Jack Norris ¿Os acordáis? Hoy también están los de secundaria Otomo El Otomo, tío Que estaba en el tiro de No me acuerdo El tiro del águila No me acuerdo A ver que pasa aquí Ahí está Jack Norris Una vez se llama el japonés Y me acuerdo de esto Perfectamente, tío El Otomo ¿Os acordáis del Otomo? Wow Si lo quieres Ven a buscarlo Es que Jack Norris Antes jugaban Con Bruce Con Oliver Lo que pasa es que Cuando se hicieron Un poquito mayores En secundaria Jack Norris Se fue a Al Otomo También con algunos más ¿Vale? Que estaban en el UP Ah, mira Aquí está Nita Patrick Everett Me acuerdo Me he acordado Este se llama Patrick Everett ¿Vale? En castellano O sea, yo cuando vi la serie Lo llamaban así Patrick Everett ¿Vale? Me acuerdo que tenía un disparo Muy bueno Pero Pero al final No sé qué pasó Que Que no era el jugador Que Prometía, ¿no? Yo cuando vi la serie Yo me acuerdo que Que yo creía que Este jugador Le iba a plantar cara a Oliver Y iba a ser el mejor Tal Pero al final No fue para tanto ¿No? Ahí está Vale, pero Toma esto El tiro del alcohol Eso El tiro del alcohol No El tiro del alcohol No me acordaba Tío Ah, mira, mira, mira Eso, mira, eso, mira Eso, mira, eso Tío, mira eso Ojo Bueno, tío Pero yo quiero participar, ¿no? O sea, ¿no? ¿Solo es diálogo? Mira, este es Alan Crocker No he podido ni moverme Este Este también jugaba en el Yuppie Bueno, ya veremos Ya veremos A ver si Si gana Ahí, hombre ¿Eh? Flipaos 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 Bueno, pues misión cumplida Ah, vale Son historietas Primero son historietas Y después Se viene el desafío Vale, chicos El progreso Fijaos que no he avanzado nada Uno de tres, ¿vale? Así que Aún queda bastante Supongo para superar todo esto, ¿vale? Bueno, ahí está Datos del partido Prorroga Vale, vale Jugar Bueno, tenemos que jugar Mira, solitario ¿Juega tú solo? Ojo, un partido Eh, yo solo Por ahora Vamos a ver ¿Cómo es esto, chicos? ¡Oh, oh, oh! Ahí está Carl Heine Schneider Contra secundaria Otomo Kisugi Izawa Schneider Atención, ojo Y la escuela secundaria de Otomo Fijaos el equipo que tiene Cuidado con Patrick Everett Cuidado con Jack Norris El fútbol club Inicia el juego Vamos a intentar regatear A Patrick Everett Vamos a ver qué pasa Ahí está Va la peleadita ¡Oh, oh! Se ha quedado con dos palmos Con dos palmos Vamos a ver Cuidado La recibe Oliver, creo, ¿no? No ha llegado Ahí está Carl Heine Schneider Vamos a encontrar Nakayama Me lo voy a cargar a este Me lo voy a 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 Ya verás Ya verás, chaval Vamos a ver Remate Yo remato aquí Lo reviento Lo reviento, chaval Lo reviento Remate A por todas, chicos Con Con Carl Heine Schneider Mira eso Mira eso Que remate ¡Ojo! No llega Imposible Vamos a ver Ojo Vamos a ver Donde va el balón Vamos a ver si me la paras Carl Heine Schneider Que hace su primer gol Increíble Ahí está Gol del Newpy Carl Heine Schneider Ahí está Patrick Evelet Atención Que ha tirado Madre mía Ahora recibe el balón Tenemos que pararlo Como sea, eh Fue un buen extremo ¿Qué? Ah, esto era lo de Madre mía Madre mía, chicos Que me viene grande esto Ahora A ver, vamos a ver Les hago un gol Johnny Mason Vale, pues No puedo interceptar O sí Sí que puedo interceptar No, entrada Vamos a por entrada Vamos a entrada Vamos a entrada Vamos a ver Vamos a ver Si podemos A ver Critico Uy, 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 uy Uoooo Me se la saqué Chicos A ver, vamos a ver Se envía uno Vale, ahí la lleva Mizuki Vamos a dar el pase ¿Podemos dar el pase? A quien A Carl Heine Sí Vamos a pasarla A Schneider Ahí está Uy, uy, uy No ha llegado Vale Tampoco llega ¿Y el balón llega A Carl Heine Schneider? Joder Tampoco llega Madre mía Pedazo de balón Ahí está La lleva Schneider Chicos No, no la lleva Schneider Oh, Paul Diamond Fútbol extremo Vamos a por el fútbol extremo ¿No? Vamos a remate Tío Voy a rematar Chicos Me la juego Ahí está Con Carl Heine Schneider Atención El disparo que tiene Carl Heine Schneider No, no es Carl Heine Pero se ha partido En la imagen Ahí ¿Pero qué coño? Mira, mira eso Mira eso Es por daña por este Vamos a ver ¿Se la come? Se la come Vamos a ver Ojo Bueno Volando Vámonos Chicos Y ahí está El Lupin Marca de nuevo Los 15 minutos ¿Será el gol decisivo? Llega a Carl Heine Madre mía Le voy a hacer una entrada Ojito a la entrada ¿Eh? Ok Vamos a ver Carl Heine Schneider Si puede evitar el peligro Ahí está Gua, tío Recuperamos Duelo Sí Enfronte a Carl Heine Que vas a flipar Chaval Vas a flipar Con Carl Heine Schneider Voy a regatearlo ¿Le regateo? No sé si regatearlo Tío Lo voy a regatear Vamos a regatearlo Chicos Ahí está No tienes ni Carl Heine Schneider No tienes ni para empezar Con ese tío O sea Carl Heine Schneider Era la polla O sea Era Estaba en nivel De Odiberaton O sea Para que os hagáis una idea ¿Sabes? A ver Regate Vamos a regatear ¿Eh? Sí Regateamos Vamos a regatear a este No tiene que tener Ningún problema En regatear a Nakayama Perfecto Se va de uno Se va de otro Con una facilidad pasmosa Chicos Y Atención Al final del segundo tiempo Chicos Al final Contundente victoria Del Newpie Chicos Eh Estoy mirando ahí el ordenador Porque soy gilipollas ¿Alguien tiene algo que decir? Eh 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 Con Carl Heine Schneider No se juega Eh No se juega Y cuando tenga Oliverado Voy a juntar ahí Oh El Camp Nou Ostras Estoy pareciendo el Camp Nou Chicos Lo digo en serio Bueno ahí está Atención Porque 83 17 Hemos tenido mucha más posesión Hemos ganado a lo tomo Menos mal que me ha tocado Schneider Mira mira Misión cumplida Atención Me dan una monedita de estas Que meten su bacha Ahí está Conseguido Conseguido Y conseguido Y conseguido A ese Subes de categoría 2 Enhorabuena por subir de rango Gracias Gracias Y hacer amigos Tiene muchos beneficios ¿Quieren enviar una solicitud de amistad Al usuario que te ha ayudado? Venga Ah si Claro que si Hombre Claro que si Gracias Niño Gracias El usuario no puede aceptar más ¿Qué? ¿Por qué? Oye No será un youtuber De verdad A lo mejor es un youtuber Y tiene ahí muchas solicitudes ya De amistad Ay Dios mío Yo quiero jugar con alguien Me gustaría Bueno chicos Pues Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Hemos conseguido superar el primer reto Que es enfrentarnos al otomo Y ganarle ¿Vale? Y estas son las historias ¿Vale? Chicos Se mola mucho De verdad Esto es una pasada ¿Vale? Vais a ver todas las historias Todo ¿Vale? Así que Nada chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado este vídeo Si os gusta Este juego Que a mí realmente Os lo digo muy en serio O sea No os estoy diciendo Bueno Es un juego para tal Para no sé qué No, no, no Para nada tío Os lo digo en serio De verdad Juegazo Por lo tanto Espero que me apoyéis muchísimo Con vuestro like ¿Vale? Para yo saber que os gusta Y subir un montón de vídeos Sobre Sobre Oliver y Benji ¿Vale chicos? Ojalá que me deis apoyo De verdad Para seguir subiendo esta serie ¿Vale? Así que nada Un saludito a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós